¡Que empiece el día! Vamos a hacer una pequeña inspección al circuito. Ayer llovió mucho, mucho, mucho. Y aunque a nivel de neumáticos y a nivel de circuito Katy lo tiene más que visto, vamos a echar un vistacillo por si acaso a ver cómo está. Estos son los alrededores del circuito y como veis es todo selva 100%. Montaña cerrada. Brutal. Muy, muy bonito. Ahí saca tres que tuvo que agarrar cheque no hay que otra vez. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué? Muy bonito. ¿Quieres en los próximos 15 segundos. ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡Va, Alejandro! ¡Va, Alejandro! ¡Vamos! 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 ¡Va, Catrio! ¡Va, Catrio! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos Catriel eh, tienes al grupo de botella 45 segundos eh, te va a sobrar tiempo pero hay que ponerse ya eh, hay que ponerse ya, joder, vamos para adelante que tu puedes Vamos Catriel, vamos Catriel, vamos Catriel, vamos Catriel, vamos Catriel, 58 segundos que te sobra tiempo que son 58 segundos solo, que te sobra tiempo tío, venga, 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 son 58 segundos, tu puedes eh, 58 segundos, venga tío, que tu puedes joder, venga que tu puedes tío, 58 segundos no es nada Catriel, vamos querido, vamos Catriel, vamos Catriel, vamos, lo vi. Vamos Gerardo, vamos Gerardo, grande, muy bien tío, lleva un buen hueco, venga, venga, sigue ahí Gerardo, dale, dale, dale ahí, vamos ahí México, venga, venga Gerardo. Ahí ha pasado Gerardo Ulloa y viene el segundo, el canadiense. Unos 15 segundos aproximadamente, venga, 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 ahí aparecen Martín Vidaurre y Avancini a unos, diría 40 segundos más o menos, vamos, 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 venga Martín, vamos Martín, vamos Enrique, venga, venga chicos, unos 40 segundos служbos, venga, 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 vamos enrique, unos 40 segundos tío, venga, 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 venga tío, venga tío, venga Martín, venga Enrique, vamos, venga, venga Machini, vamos tío, venga, venga ahí. La carrera está muy, muy, muy emocionante Venga, tío, buena carrera, buena carrera Venga, venga Vamos ahí, tío, carrerón, eh, carrerón, eh Venga, 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 carrerón Venga ahí, venga ahí Venga, Contreras, muy bien Exterminario, vamos No puedes llegar, tío Venga, 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 que es un minuto, tío Venga, venga, venga Venga, que puedes llegar, tío Venga, Catriel Venga, Catriel Venga, Catriel, tío, que puedes, tío Que tú puedes, eh Un minuto, que puedes, tío Venga, Catriel, venga, Catriel No te des por vencido Venga, 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 venga Venga, tú puedes Vamos, Catriel Venga, 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 tío Vamos, Catriel Venga, tío, hay que seguir, hay que seguir Venga, venga, tío, que tú puedes, venga, 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 Catriel Vamos, 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 Catriel 20 segundos al canadiense, un minuto a Martín 20 y un minuto Venga, tío, venga, venga, tío Vamos, Martín Venga, Martín, tío Venga, Martín, venga, Martín Venga, Martín Vamos, Martín Vamos, Fernando Carrerón, Fernando Venga, tío, venga, tío Hay que seguir ahí Vamos, tío, tío Venga, que lo tienes Venga, que lo tienes, eh Venga, que lo tienes, eh Tengo que llevar mucho hueco atrás Hay que ir para adelante, para adelante Venga, tío Última vuelta Última Vamos, Catriel Vamos, Catriel Hasta el final, tío Hasta el final, tío Venga, Catriel Que estás muy bien, tío Venga, hasta el final Vamos, Catriel Hasta el final, tío Hasta el final, hasta el final Venga, Catriel Vamos, 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 Catriel Alucinante carrera La que se está viviendo aquí Ulloa va como un auténtico tiro A 20-25 segundos el canadiense Y a un minuto 20 Más o menos Martín Vidaurre Y muy, muy, muy cerquita Fernando Contreras El argentino Que está haciendo un carrerón brutal Y que está a punto De conseguir la plaza olímpica Para Argentina Y Chucky Botero Viene a unos 30-35 segundos De Argentina Que sobre el papel Son los que se disputan Las plazas olímpicas Así que Estamos viendo un carrerón brutal Vamos a ver qué pasa En esta última vuelta Catriel viene un poquito Más retrasado Yo creo que en la salida Ha tenido una caída Y no ha levantado El vuelo desde la salida Está haciendo todo lo que puede Aproximadamente va en la posición 10 más o menos Y está luchando hasta el final Que lo de cuenta Así que vamos, querido Vamos, Catriel Vamos Que es bronce Rio 2016 Valeu yao De México Campeão Campeão absoluto Aqui Envergonha Senhoras e senhores Agora vive Espectativa Para chegar No segundo E estão sendo colocados Medalla de bronce Medalla de bronce ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Fer! ¡Gracias! ¡Qué grande, hermano! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Vamos, Fer! ¡Bien, bien, bien! Ahí está su papá. Ahí está el campeón, ¿eh? Te la regaló, tío. Grande, Enrique, grande. Grande. Sí. ¿Quién te ha regalado eso, tío? Martín. Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Papi, venía por aquí corriendo y me dice un chico. Otro amigo, Diego Becerra, que siempre tiene una sorpresa, ¿eh, Ruki? ¿A qué sabes? Muy buenas. Tienes que probarlas y encontrar el sabor. Diego, cuando nos trae café, nos trae pastelitos, tío. Bueno, sí. Al final para que no se olviden del sabor colombiano. Un saludo a todos. Bueno, familia, pues por resumir un poco lo que ha pasado el día de hoy en esta búsqueda de las plazas olímpicas, la clasificación de la carrera del Panamericano 2023 se queda parada hasta el año 2024, hasta mayo, al cierre de las plazas olímpicas, y el primer país de los que han competido hoy que no tiene plaza directa por ranking mundial, la UCI le otorga esa plaza olímpica. En un principio México no la tendría con Ulloa, pero se supone que con la suma de los puntos UCI que va a hacer México de aquí a mayo del año que viene, entrarán por plaza directa olímpica, y el primer país que debería tener esa plaza es Argentina a través del resultado de Fernando Contreras, y el país luego otorga esa plaza. Así que ese es un poco el resumen del campeonato Panamericano de hoy. Bueno, y antes de dar paso a Catriel, simplemente quería darle la enhorabuena por toda su trayectoria deportiva, por lo que está aportando al mountain bike americano, latinoamericano, y por ser un referente que, como digo, ha ganado ya tres veces el campeonato Panamericano, 13 el argentino, y eres un referente para muchos. Así que aunque la carrera no ha salido como esperabas, como esperábamos, es el deporte es así, y te quiero, antes de dar paso a tu vídeo, felicitar y animar a seguir en 15 días Copa del Mundo de República Chica. Vamos, querido. Bueno, quería dar las gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo en este Panamericano. La verdad que ha sido increíble todo el apoyo que hemos recibido, como estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, quería mandar un abrazo grande, un agradecimiento a todos, también a Carlos Coloma, su familia, que han estado en este momento tan importante, bueno, en este y en todos los momentos más importantes, y de mi carrera deportiva siempre ha estado Carlos, su familia, así que también un agradecimiento más que especial para todos ellos. Bueno, como todos saben, no hemos logrado la plaza directa todavía a los Juegos Olímpicos, si bien hemos hecho una, es un deporte individual, pero hemos hecho un gran labor de equipo, donde Fernando Contreras logró la medalla de bronce, somos el primer, el segundo país en teoría que no tenemos plaza directa a los Juegos Olímpicos de París. Ganó México, que México de momento no está en el ranking, pero bueno, como pinta la cosa, parece que México va a clasificar por ranking por ranking UCI, así que esa plaza pasaría para nosotros. Todavía esto igual sigue, somos tres corredores que estamos sumando, los tres que tuvimos ahora en Brasil, Agustín Durán, Fernando Contreras y yo, somos los tres que estamos aportando puntos a los Juegos para el ranking mundial, donde nos vamos a jugar esa plaza olímpica también por ranking. Así que bueno, las posibilidades siguen estando abiertas, el sueño sigue ahí, más intacto que nunca, y es momento de seguir trabajando duro, porque bueno, sabemos que esto es así, el deporte es así, y nada, todo este trabajo que hemos hecho de preparación, de puesta a punto para este Panamericano seguramente que traerá sus frutos. En breve comienza la Copa del Mundo, comienza el calendario importante, junto a todo el BH Coloma Team, así que en pocos días estoy viajando para Europa, uniéndome a todos ellos para comenzar lo que es el calendario importante, del año, así que nada, muchas gracias a todos por esos ánimos y vamos a Argentina siempre. Música 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 Música